hola a todos ozoneros qué tal estáis bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a un vídeo que es un tour por la construcción del reto de creadores sims de reconstruir una casa abandonada tendréis abajo la descripción cuál es el reto y las normas que podéis hacer actualmente creo que quedan unos días aunque no estoy muy seguro vale y la verdad que me gustó muchísimo hacer este reto y diréis y por qué no hay un speed wheel de esta construcción bien pues muy sencillo porque lo hice en directo vale y lo hice con cam y demás con lo cual pues no pude lo que es sacar el vídeo en sí sin nada para hacer el speed wheel y bueno otra cosa también que diréis en directo si cuando si yo no te he visto no me ha saltado notificación en youtube bien pues es que esto lo hice en directos en tweets vale creo que duró tres directos o así aunque me dejé algunas cosas por fuera de los directos que lo vais a ver aquí a continuación porque de hecho he añadido alguna que otra habitación vale sin saltar menos más del reto vamos creo yo las he estado repasando y creo que no me he saltado nada así que vamos a ir viendo poco a poco la construcción que lo que he decidido hacer en un primer lugar veis que tenemos una entrada bastante simétrica ahí tenemos el buzón y después por aquí pues tenemos una y perdonar que se me va la cámara aquí tenemos unas fuentes que por la noche y con los chorros en marcha y tal queda súper bonita aparte le he puesto unos nenúfares de estos de escapa de la nieve que tiran lo que son plantitas y demás uy plantitas que tienen pececitos koi o como se llame vale y queda muy bonito aquí tenemos una estatua vale y allá al fondo tenemos otra he utilizado en esto también mucho dejar el par de jardín romántico para esta parte de la construcción y bastante de depuración de hecho casi todas las plantas son de depuración y bueno si vamos por aquí o subimos por estas otras escaleras llegamos a lo que es la casa en sí esta es la entrada como veis es una entrada muy sencillita un toque entre lo clásico de la construcción con toques minimalistas industrial no se ha hecho un poco mezcla de todo en lo que a mí me gusta y como estáis viendo ahí está el hueco de las escaleras y hay otra escalera que es lo que le ha añadido extra a la construcción he dicho voy a aprovechar todos los huecos de la casa y pues bueno luego veréis qué es lo que he puesto en esa habitación o habitaciones más bien habitaciones bueno aquí tenemos la zona del salón vale el comedor que la verdad es que me encanta cómo ha quedado esta zona de aquí de hecho aquí originalmente la casa estaba como plantada para que aquí en al fondo hubiera un baño y la cocina y al final la cocina y el baño lo hemos movido a este otro lado de la casa y creo que queda muy bien es una reforma bastante costosa porque en fin hemos tenido que tirar paredes interiores en el reto no se podían tirar paredes exteriores y no lo hemos hecho lo hemos respetado completamente aquí tenemos la cocina que es muy sencillita hemos rescatado algunos elementos como por ejemplo ese horno antiguo pero a la vez le hemos metido uno más moderno para el día a día y bueno creo que queda bastante bonita esta cocina así decorada no sé me gusta bastante después tenemos por aquí si vamos por aquí podemos salir a lo que es la terracita que tenemos aquí una zona para jugar al ajedrez y la zona de barbacoa piscina uno de las normas era que teníamos que tener piscinas sí o sí vale y bueno voy a ir mostrando poco a poco aquí otra fuente aquí una zona pues de pompas y básicamente aquí tenemos en la zona de la barbacoa me encanta esta zona de barbacoa por cierto aquí tenemos una bajadita pequeñita y tenemos una zona de comedor con estas sillas del pack de sobrenatural que yo estas sillas las veo mucho para exterior y después aquí tenemos la zona de la piscina muy amplia muy grande con ese es como una cascada pero sirve como trampolín de quedamos y ahí tenemos un jacuzzi para aprovechar los espacios después quería mostraros porque esto no sé si la galería cuando lo vais a tener ya compartido no sé si la galería os va a cargar todas estas piedras que le puse espero que sí aquí veis una vista exterior vale y estas piedras las estuvimos pusiendo con la herramienta de tool y están fuera del solar por eso digo que no sé si a la hora de instalarlo vosotros os va a cargar bien espero que sí porque fue un poquito costoso el poderlo poner y estas piedras si no me equivoco son del pack de vampiros vale y eso es que eran las que más me gustaban básicamente después si volvemos a entrar por aquí nos vamos hacia arriba cogiendo las escaleras perdonad si voy a meter un poco rápido vale como las escaleras aquí adornado un poquito más sazonita nada simplemente he puesto un espejo una plantita y tal y poco más con respecto a lo último que dejamos en el directo aquí tenemos la habitación principal esta habitación principal tiene aquí una zona como de lectura la zona de la habitación vale y ahí tenemos el vestidor bueno un vestidor un armario y tal no es tanto como un vestidor pero sí que hace de esa función vale y después tenemos yo creo que la habitación el baño más bien que más me gusta de esta casa y de muchas que he hecho es este de aquí fijaros cuánta luz entra por estas ventanas la chimenea que le hemos puesto es un poco rollo a ese trailer que hicieron en su día y la verdad que me gusta bastante el estilo que tiene por supuesto aquí tiene el váter para que puedan utilizarlo los sins y tiene de todo una bañera aquí una ducha ni los lavamanos me encanta el estilo que tiene y bueno si salimos de aquí tenemos otras dos habitaciones que una de aquí y perdonar la cámara estos son buscos de la cámara vale aquí tenemos el baño que es el baño infantil y es muy sencillito como estáis pudiendo ver después si salimos ahí tenemos la zona de esta de la escalera que os he dicho que veremos al final de este videito y aquí tenemos el lo que es la habitación infantil para dos niños vale y creo que queda muy bien por ejemplo también utiliza el tool para engrandar el armario y que llegase al ras de la estantería y no sé estoy muy contento como ha quedado esta habitación aquí con un montón de peluches en este lado no sé me gusta muchísimo y después si nos vamos por aquí tenemos la zona de despacho barra habitación de invitados esa cama se puede desplegar y tienes espacio y para un sin bueno en realidad dos porque esta es una cama doble y pueden meterse hacia el lado y aquí tenemos la zona de despacho es muy sencillita esas sillas son pensadas para que si por ejemplo no quieres desplegar eso pongas las sillas aquí para recibir a gente de acuerdo y después aquí tenemos una salida a la terraza que es muy sencillita simplemente tiene un caballete una mecedora y si vamos por aquí tiene una zonita aquí pues para sentarse y relajarse con con gente o tú solo o no lo sé vale y ya sabemos una tarjeta muy sencillita y ahora sí que sí vamos a ver lo que es la habitación secreta por así decirlo que es ni más ni menos que la habitación de la colada vale aquí cuidado que la cámara se va un poco loca porque ya estamos en tercer piso y ese es un bus que tenemos vale está la habitación de la colada muy sencillita me quedé con ganas de poner una zona de colada en esta casa y al final pues está en este tercer piso es un poco incómodo no pero bueno aquí tenemos la zona está de colada aprovechando este hueco que estaba completamente desaprovechado originalmente pero bueno con una escalerita de estas de mano menos mal que las han metido ya por fin pues se puede aprovechar muy fácilmente y después esta puerta es la última puerta en la habitación del servicio es muy en plan básico y cut era mi objetivo quería que quedase un poco así a lo mejor es demasiado esto me recuerda un poco como a la cenicienta vale pero bueno aquí os da si queréis tener un mayordomo puede dormir aquí perfectamente y bueno pues esto sería la casa vale espero que os haya gustado muchísimo y bueno voy a salir por aquí ya directamente y nada aquí la tenéis la tenicia en mi galería con mi idea de origen ozono 96 recuerda que si te ha gustado y quieres ver más contenido te puedes suscribir y activar la campanita para estar al tanto de las notificaciones me puedes seguir por mis redes sociales facebook twitter instagram y demás en mi canal de disco estamos haciendo cosas muy chulitas de hecho esto si no me equivoco saldrá el día 10 y hoy que lo estoy grabando 9 he publicado un vídeo en el cual os comento unos cambios que hay en el canal si no lo has visto te invito a que te pases a verlo son cambios muy importantes donde tú ni todos los que me veis vais a poder influir y nada espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo o directo adiós